Música Hola chicas, como están? Espero que estén muy muy bien Y bueno, el día de hoy les traigo la reseña de dos bases de maquillaje La primera base es esta, esta es de Quejel Javive, esta es maquillaje para todo tipo de piel La siguiente base es esta, se llama Sealing Feeling Este es maquillaje en crema y este es de la marca de Diamond Beauty Estas dos bases de maquillaje son del corporativo Maravilla Y bueno, pues tiene más o menos como 5 meses conmigo Así es que he estado probando las dos bases En este video vamos a estar hablando de cada una de ellas Así es que vamos a empezar con este video Pero vamos a empezar hablando sobre esta base de maquillaje Aquí en el empaque nos dice que es un maquillaje líquido con filtro solar Esta base contiene 30 mililitros y en la parte de arriba nos dice que es para todo tipo de piel En la parte de atrás de la base nos dice el tono, también viene el código de barras Y hasta arriba nos dice el factor de protección solar Esta base tiene protector del 29 El tono que yo estoy utilizando es el natural beige El empaque como ven es completamente de plástico El empaque la verdad me gusta, no me encanta pero si me gusta Siento que es una base que puedes traerla muy bien en la cosmetiquera Así es que si se te llega a caer no pasa nada Como les comento aquí en el empaque nos dice que esta base es para todo tipo de piel Como ustedes saben mi piel es completamente grasa Así es que basado en mi tipo de piel vamos a estar reseñando estas bases de maquillaje Esta base la verdad tiene un acabado mate Esa más para mi tipo de piel, como les comento yo tengo piel grasa Y estoy utilizando primers antes de la base Siento que esta base si aguanta unas 5 a 6 horas Así es que esta base de maquillaje si tu tienes piel grasa te la recomiendo Otro punto de esta base es que suele secarse de volada Esta base si tu no la difuminas rápido queda a parches Esta base de maquillaje también tiene cobertura moldeable Puedes seguir construyendo la cobertura Puedes aplicar una capa sobre otra capa Y yo siento que con dos capas cubre muy bien No tengo tantas imperfecciones Así es que con una capa la verdad me cubre muy bien Las rojeces o granitos que tenga Pues esta base de maquillaje sin duda si me gusta Pero lo único que batallo pues bastante es en los tonos No encontré un tono exacto de mi piel Encontré solamente este natural beige Y a la hora de aplicarlo siento que se ve más oscuro Lo que hace mi piel con esta base es oxidarla La base se iguala al tono de mi piel Pero si al momento de aplicarla si veo la diferencia Que el tono es un poquito más oscuro Los tonos de esta base como pueden ver en la pantalla Son más o menos la verdad no tiene tantos tonos Siento que les falta un poquito en la variedad de tonos La aplicación es muy muy buena Difuminé con una esponjita pero bien húmeda Y la verdad es que si me logró difuminarla Pero como les comento si tu no te apuras a difuminarla Si quedan como parches en el rostro La verdad me gusta para mi tipo de piel Siento que si al momento de ponértela Sientes como tu cara se matifica Y la verdad es que si te apuras a difuminarla Si tu no tienes tu piel humectada puede que te reseque Así es que esta base de maquillaje yo te la recomiendo Bueno vamos a pasar a la Ceiling Filling de la marca de Diamond Beauty Aquí en el empaque tiene 450 gramos A la hora de destapar esta base nos viene el producto Que la verdad a simple vista se ve un poquito grasoso Pero ya sabemos que el maquillaje en crema pues suele ser más humectante Que un maquillaje normal Tiene esa textura pues de una crema La parte de arriba nos viene también su esponjita Para que tu la puedas guardar aquí Y bueno yo esta base de maquillaje la verdad es que La recomiendo más para una piel mixta a seca Porque como les comento la textura de crema Si tu tienes piel grasa va a hacer que sientas aún más grasosa tu piel Definitivamente esta base cuando yo la empiezo a difuminar sobre mi piel Si siento demasiada humectación Entonces para mi tipo de piel que es grasoso Sinceramente no me aguanta nada Porque siento que esta base no se absorbe totalmente en mi piel Tengo que sellarla con un polvo Y la verdad es que no aguanta mucho para piel grasa A las 2-3 horas pues ya siento que ya tengo muchísima grasa Y tengo que pasarme un papelito de arroz Así es que esta base si tu tienes piel seca hasta piel mixta te puede servir Pero para piel grasosa chicas la verdad es que no la recomiendo tanto La cobertura de esta base siento que es algo ligera No es tan compleja como la de Kegel Javive La de Kegel Javive si tiene más cobertura Esta yo siento que es como una BB Cream Entonces si tu tienes piel seca y no tienes tantas imperfecciones Esta base puede que te ayude y que te guste La de Kegel Javive Pero para mi tipo de piel la verdad es que yo no la recomiendo Si tu tienes piel grasosa Aléjate de esta base porque como les comento tiene la textura de crema Entonces lo que va a hacer esta base va a ser seguir humectando tu piel Y para las que tenemos piel grasa nosotros tratamos de alejarnos de estas bases que son tan humectantes Ahora pues ustedes están viendo la comparación De este lado tengo aplicada la de Kegel Javive De la parte izquierda Y la parte derecha tengo aplicada la base de Diamond Beauty Sin duda aquí en el espejo yo veo mayor cobertura En mi lado izquierdo que es como les comento Tengo la de Kegel Javive Y bueno pues estas dos bases de maquillaje La verdad tienen funciones diferentes Son acabados diferentes Como les comento si tu piel es grasosa Te recomiendo la de Kegel Javive Y si tu piel tiende a ser más seca Pues te recomiendo El precio de esta base de Kegel Javive Está alrededor de $25 a $30 pesos Y la de Diamond Beauty Está alrededor de $40 a $45 pesos Bueno pues espero que les haya gustado este video Y es que ya si tu gustas probarlas Nada más te comento que pues si Cheques eso del tipo de piel Para si tienes piel grasosa Pues ya sabes la de Kegel Javive Te va a ir mejor Y la de Diamond Beauty Es más como para pieles secas Y bueno pues espero que les haya gustado Este video en verdad Y no olviden de regalarme un dedito arriba Si te gustó En la cajita de información Están mis redes sociales Ya saben tengo Instagram, Facebook y Snapchat En la cajita van a estar los links directos Para que vayas y me sigas Y también quiero comentarles Que para las chicas de aquí de Jalapa Yo estoy vendiendo productos del corporativo Esos líneas diferentes Alarga, Diamond Beauty Que es el Javive Y bueno pues si tu eres de Jalapa Y te gustaría probar estos productos En la cajita de información Te voy a estar dejando el link A mi tientita de Facebook Ahí hago entregas personales Y bueno pues En la cajita de información Va a estar el link directo Por si gustas comprar alguna cosita Bueno pues eso es todo por este video Espero que les haya gustado Y bueno nos vemos en el siguiente video Chau! Música 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 ¡Gracias!